La Aula Chocovic Siempre mejorando los chocolates, nuevos productos y la academia nos ayudó a la imagen sobre todo y fue un cambio espectacular, muy espectacular. Y con tres personas empezamos a hacer una especie de cursos en los que ya estábamos hablando no de este producto de Chocovic sino de chocolate del 60, chocolate del 50, chocolate del 40 o chocolate con este porcentaje de manteca de cacao. Yo estoy convencido de que es la mejor escuela de pastelería de España, así te lo digo, así de claro y el que ha venido aquí sabe que es cierto. Para mí es un gran cambio el venir aquí, estar en el sitio donde está Rubén, personal al que yo admiro profesionalmente y personalmente considero que es una buena persona, buen amigo.